¡Suscríbete al canal! No, no son fans de... Está muriendo el top laner del Barça. Va a conseguir salvar su vida. No era mala idea por parte de Nao, ¿no? Intentar buscar la sorpresa en el arbusto. En la jugula, ¿no? También para nuestro infortunio. Porque Ning se llevó el MVP a las finales del Mundial contra Fnatic. Y ese tiro de gancho que tiene muy malas intenciones. Quieren diviar a Hunter. Hunter intenta aguantar. No tiene el Dominus. Va a llegar Nao para ayudarle. Tiene que flashear. Buen ultimate por parte de ese Juan. Y llega la flanca imperial por parte de Tuowers. Van a acabar con la vida del cocodrilo. Dridi que se vuelve a salvar a un pelo. Pero cuidado con Nae porque llega. Flashea. Ejecución perfecta. Llega el ultimato en gestes. Pero Nae que va a firmar la primera para Eckor. Cuidado con Tuowers que está totalmente disposicionado. Tira el destello. Va a tirarlo. Pero Nae que le quiere perseguir. Tira otra vez de ultimate. Pero no va a poder matar al emperador de Surima. Que derrapa y se larga. Una kill para Eckor. Otra para el Barça en la top lane. Los chicos de la Liga Nexa que por lo menos pueden celebrar la primera baja del partido para ellos. No le salió tan mal la jugada pero se va a llevar el Heraldo. Por lo que parece de forma gratuita el Barça. Aunque lo está bailando un poquito. Ojo. No se va a dar tiempo a terminarlo porque está en la zona. Y abajo que se mueren. Se ha sobao el Fias. Se ha sobao. Le han pillado. Venom que lo va a matar. Deadly que deja muy tocado al AD carry de Eckor. Pero en el 2 para 2. Que se ha quedado dormidito. Y ha acabado muriendo. Fernando. Buenas noticias. Porque Seine es un personaje que como se ponga por delante y empieza a pillar almas. Llega un momento en el que es inalcanzable. De hecho es la única esperanza en cuanto al rango del equipo de Eckor. Es el único que tiene de hecho un campeón a distancia B. Y a ver si puede resarcirse un poquito esa primera sangre que ha concedido al final la jugada. El neto es bastante positivo para el equipo de la Liga Nexo. Porque efectivamente ha tenido que retrocederla. Sejuani después de este dive. Ha querido ser un poquito avariciosa con el tiempo. Y es que en el fondo la ejecución de este intento de asesinato sobre Hunter tampoco ha sido la mejor del mundo. Han comido bastante daño. Se consiguen llevar por lo menos esa kill con la rotación de la Akali. Que no ha conseguido meter todas las habilidades. Ojo en el directo. Suficiente. En el directo efectivamente que está en problemas. La Camille le corta en el tiro de gancho. Mucha insistencia en el cocodrilo intentando jugar para la zona fuerte del mapa. Cuidado con Dreddy que puede escapar. No sé si va a morir la ultimate escena. Pero finalmente Hunter que se va a llevar la kill. El cocodrilo que le saca las muelas a Camille. Están abusando mucho de Dreddy. Fernando. Han leído rumores también ellos. Pues a ver que tal ahora el Renekton. Porque se ha comprado esas botas blindadas. Y con el robo de vida quizás sí que buscas itemización. Para seguir abusando en este caso de la Camille. Muchísima oleada que hay aquí junto con las rémoras de la Velvet. Que con esta skin tiene un aspecto bastante bastante raro. Tiene un aspecto llamativo. Llamativo. Me queda un poco extraño. Porque he pensado que me estaba volviendo loco. Porque he escuchado una voz muy bajita en mi cabeza. Sí, ahorita me pasa también. Y he dicho espérate. Me vuelvo loco. Pero no. Era la realización. Cuidado con Venom. Está muy tocado. Va a acabar muriendo. Se lo lleva desde. Y aclaro que podría ser el siguiente. Tiene el destello. Llega el crecimiento. Sabaje por parte de FIAS. Simplemente para meter el Noca. Pero no lo va a matar. Se salva finalmente el support de Ekorp. Pero otra kill más. Que se lleva el Barça. Una para Félix. Que es muy importante también en su composición. Y no solo la kill. Sino que va a habilitar ese asesinato también. El primer dragón de la partida. Y de la serie Infernal. En este caso para el Barça. Para amplificar con un 6% el daño. Que pueden hacer campeones como a Félix. Que no estamos hablando mucho de él. Se acaba de llevar su primera muerte. Pero es que va volando. Veo un farmeo espectacular. Dos placas también. En la calle inferior. Y como Dendy. Sabemos que también es muy importante. Para coger la forma amplificada. Y reventar la partida. El británico que se coloca más por delante aún. Con respecto al Maokai. Que es con el que tenemos que compararle. En cuestión de oro. Pero el heraldo que parece que se lo quiere llevar a Ekorp. Aunque Hades parece que va a poner el pechito. Quiere ver si puede hacer alguna travesura y robarlo. Pero parece imposible. Porque están los 5 jugadores de Ekorp. En este carril superior. En este río de arriba. Pero claro. Dendy que dice. Pues bueno. Más dinero para mí. Más dinero para el Afelios. Que lo va a saber aprovechar muy bien. Segunda torreta que se puede llevar. Y aquí Venom que tiene que flashear. Porque Hades intentaba la travesura. Intentaba pegarle con la definitiva. No le ha alcanzado. Aunque Tuago está bien buceando este carril central. Va a dejar la torreta muy tocada. Cuidado con Aglaro. Que quiere darse la vuelta. Limpiándole la arena de aquí Hunter. Que puede estar en problemas. Llega el ultimato en gestes. Por parte de la Camil. Pero fíjate el daño que está recibiendo. A sombra del amanecer por parte de Camil. Que bueno el estón. Por parte de Hades. Flashea el cocodrilo. Pero acaba muriendo. A manos de Dreddy. Primera kill para la Camil. Que ha sido campeada hábilmente. Durante toda la partida Fernando. Pero al menos ahora el checo. Puede celebrar. Que se lleve una baja. Y lo peor es que se ha llevado puesto. Ese básico mejorado. El reenecto en que utilizaba el destello. Por lo menos van a cortar esa condición de alma temprana. Para el equipo del Barça. Que ahora va con mucha ventaja en el planteamiento del mapa. Después de esa rotación. Que ha buscado el equipo de la Liga Nexo. Para llevarse. Heraldo les ha salido muy caro. Porque no ha derribado de la estructura a la calle inferior. Pero la ha dejado muy tocada. Y arriba que también están perdiendo bastantes minios. Punto de inflexión sin duda de la partida. Bebé que se les pone muy cuesta arriba a los aspirantes. Se está poniendo complicado. Se está empezando a complicar esto para los chicos de E-Corp. Pero están peleando Fernando. Están peleándole de tú a tú. A un equipo de players en Superliga como es el Barça. Yo creo que tienen que estar contentos. Tienen que estar contentos con el nivel que están mostrando. Y todavía no está todo dicho. Si algo he predicado yo durante todo el año Fernando. Es que hay que a la vida. Hay que echarle valentía. Y estos chicos lo están haciendo. Así que cuidado con Hades. Que quiere gankear a Nae. Se mete dentro del donut. Soy invisible. ¿Dónde estoy? Empieza a bailar. Tira de ultimate. Pero no sé si va a poder escapar. Llega en la falanga imperial. Lo hace perfecto Nae. Para irse de la zona y llega el TP. Cuidado que se puede herir. Es Aglaro. No es el cocodrido. Era el support. No es support. Es Maokai. Las raíces son buenas para hacer tiempo. Llega la definitiva de Hades. Tiene que flashear Nae. Cuidado con Aglaro que queda muy tocado. El emperador de Surima. Que puede ser un problema. Porque se han dado la vuelta. Llega la mantarraya. Acaba sobreviviendo Nae. Pero también lo va a hacer 2 hours. Dos horas que sobrevive Inae. Que se queda uno de vida. Pero va a acabar muriendo Hades. Lo hace perfecto. En medio de Ekor. Acaba cayendo la cochinilla. Kill que se lleva. Si no me equivoco. Ha sido Venom. Kill muy importante para la escena. Pero el problema Fernando. Muy importante de cara a poder pelear los objetivos. De los cuales no hemos hablado mucho. Fernando. 1-1 en dragones. Pero claro. Con la ventaja que tiene el Barça ahora. Pelearlos para los chicos de Corbe. Es complicado. Espérate. Porque parece que Nae sí que quiere pelear. No es un objetivo. Pero es Tuawes. Quiere hacerle la de Zeka. Llega con la ultimate. La deja muy tocado. Los soldados que hacen tiempo. También la falange no acaba muriendo. Se han salvado dos horas. Si ahora pone en la torreta Nae. Que intenta acabar con su vida. No tiene el destello. Va a acabar muriendo. Porque Aedes ha llegado. Tuawes. Que acaba matándolo. Kill para el emperador de Surima. Que con esta build defensiva. Es complicado burstearle. Y aún así ha estado con 3-4 runas. Conquistador. Cometa. El primer golpe. Las itemizaciones que también cambian. Están muy defensivas para abusar de los melees. Como quiera hacer a la Aedes. Haciéndola de laudro. Tirándola a ulti sin mirar. Pero claro que va a sobrevivir. Llega a Drill desde el lateral. Qué bueno el flanco. Bueno. Nautimatum Hestes ahora para acabar con Nao. Que va a sobrevivir prácticamente. Un hilo de Vila. Que está muy tocado. Es Benon. Que tiene el destello todavía para sobrevivir. Llega el stun por parte de Aedes. Es invisible. Pero a Drill que le va a meter el stun. Y lo va a acabar matando. Muere el ave. Carry de Ekor. Se lo lleva Camil. Sexta kill para el Barça. Que está jugando una partida tranquila. Fernando. Pero está dominando el mapa a las mil vanavillas. Justo lo que te iba a decir. Que al final no vamos a tener por lo que parece acción en este dragón. Más allá de por esta cazada. Por lo avanzada que tiene la línea de visión el equipo del Barça. No tanto en ese dragón. Pero antes en el Naso. Tenían 40.000 cámaras de seguridad de color azul. Y es que ya conforme avanza la partida. Con casi tres objetos en los carries principales. Incluido un Dridi. Que había sufrido un poquito al principio. El Barça se va a meter en el barón Naso. No pueden hacer prácticamente nada. No hay visión. No hay orbes azules de visión lejana para chequear esta zona. Y tampoco podrían haber hecho mucho en caso de verlo. La impotencia ahora mismo. Que están las venas del equipo de la Liga Nexo. Que ya está más que enterrado por lo que parece en esta partida. Y a pesar de haberse hecho el objetivo. Quiere seguir peleando. Llega el crecimiento. Se baja. Llega a Dridi. Es de lateral. Las raíces que no van a poder salvar al pobre cocodrilo. Que va a acabar muriendo. Pero sí quizás son sus compañeros. Su tibete Denny. Que no golpea. Que sí. Que ha golpeado el suelo. Esnae. Que se ha muerto en el carril superior al 1 para 1. El Barça que pone el 5 para 3. Y que puede empezar a abrir esta base. Esta carril central. Fíjate Denny con ese arma blanca. Con esos chakrams como limpia. Fernando va a ser probablemente el primer inhibidor de la partida. Y veremos si se quieren arriesgar algo más. No sé si serán capaces. Sobre todo porque están presionando en tres líneas. Haciendo una abertura un poquito codiciosa. En este caso los del Barça. Para tener impacto en todas las líneas de la grita del invocador. Pero es que es inhibidor en la calle central. Y Tier 2 en las dos líneas laterales. Muchísimo oro para amplificar la ventaja. A prácticamente 12.000. Ahí lo vemos. Y ahora el powerplay del Nashor. Que yo creo que va a ser directamente la partida. Que puede ser la partida. Porque llega el TP por parte de Dridi. Quiere intentar colapsarles. Puede ser bueno. Stengate por parte de la Camille. Cuidado con Aglaro. Que está muy tocado. Que pelito. Le está pegando a la mujer de las piernas biónicas. Va a salvarse. Finalmente Ekord. Gracias a que Venom puede curar. Y a que puede disuadirles. Entrenado. Y Hunter no va a encontrar ninguna kill más el Barça. Pero ya están buscando Fernando. El modo de terminar esta partida. Ahora mismo está completamente arrinconado. El equipo de... Con Venom o con Aglaro. Y de nuevo que buscan Harana. Y es que Venom ha sido deleteado. Que es una... Una ulti de chuga en la go. Cuidado con Tuawas. Que está muy tocado. Finalmente Aglaro. Que se lleva la kill. Mil de oro para el support. Pero cuidado con el Barça. Que puede darle la vuelta. Hunter que está muy tocado. Puede acabar con Aglaro. Y no lo consigue. No. Que acaba muriendo. A menos de Sejuani Aglaro. Que está totalmente cazado. Va a sobrevivir la Cali. Pero todo su equipo ha acabado sucumiendo. Es un 4x1 en favor del Barça Esports. Es un 4x1 en favor de los chicos de la ciudad. Con Dal. Que ahora sí, Fernando. Pueden poner punto y final a la partida. Parece que va a ser así. El Barça dominando. Como se esperaba el primer partido. La Iberian Cup. Contra el vigente líder de la Liga Nexo. O bueno, co-líder en este caso. Porque están empatados en el 3-0 de esa categoría inferior. Que no les ha bastado para plantar suficiente cara. Una Camil que de momento borra las barras de vida. Lo intenta la Cali. Pero no va a ser suficiente, bebé. Y es que parece que quiere acabar con Efías. Pero esta partida que está vista para sentencia. Deadly ruteado. Pero Deadly. Que simplemente va a acabar con el Nexo. Jugaban un poquito con Nae. Pero la primera victoria. Que va para el Barça Esports. Fernando 1-0 en el mejor de tres. Buenas noticias para E Corp. El Barça no va a poder jugar. Ni Camil, ni Sejuani, ni Azir.